Tu mañana, Baicachicha. Comenzamos con el tema que se encabeza de la siguiente forma y manera, óiganlo bien, sin pies ni cabeza. ¿Quién está sin pies ni cabeza, señores? Oigan bien, justamente ustedes saben que en la República Dominicana se ha estado regularizando el tema de los motoristas o de las motocicletas. Tanto así que a los motoristas le han solicitado, le han prácticamente obligado que tienen que utilizar un tipo de placa pegada en el casco protector y tienen una regularización. Pero en otro orden, el desorden, ¿verdad? Oiga bien, en otro orden, el desorden que está habiendo allí para esa regularización y cada vez que los DGC detienen, apresan a estos motoristas, esto es como si no hubiese pasado nada. Esto es como si nada estuviese sucediendo. Mira, Dueslin, en el día de ayer vi un video de un joven que denunciaba que fue fiscalizado por un DGC y se le retuvo el motor, pero él tiene la licencia, tiene seguro, cumple con las otras, con los otros requisitos para tener un vehículo de motor y él depende, o sea, su pan de cada día lo tiene por medio de la motocicleta conchando. Lo que yo no entiendo es si ya hay una sentencia del constitucional que lo que no se aceptó fue las 30 de cada día que Dudes se ha tenido el vehículo de motor. Además, que uno tiene un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad y el derecho a la empresa, a libertad de empresa. ¿Qué es lo que está efectuando ese muchacho? ¿Cuál es la necesidad? Que no lo entiendo. Es verdad, vamos a fiscalizar, porque sabemos cuál es la realidad social en el país de la delincuencia, que cada dos personas que uno ve en un motor, uno sabe que hay mucha posibilidad, no todos, porque los motoconchistas son dominicanos que buscan el pan de cada día sudando la frente, porque el trabajo dignifica al hombre. Pero, o sea, yo creo que el muchacho fue al estadio Quisqueya a buscar regularizar la situación, pero no trabajan hasta enero. O sea, estamos dejando a ese joven en un estado de indefensión, porque él intenta regularizar, pero no tiene a quién, a qué entidad del estado le subsane la situación. Y ahora, a producción, para pedir el video del joven, para que el país se edifique en lo que estamos diciendo, para que tengan conocimiento de causas de cuál es la situación de este joven. miren, miren, ahí nosotros estamos viendo justamente. Yo le tengo una noticia. Este es el joven a usted se refiere. Yo vengo ahora mismo por la 27 con un día de casa. Habla, conversa, expresa. Los agentes de la DIGS. Situaciones. Miren, miren. mire la contraversión que me ponen mire mire la contraversión que me ponen mire está aquí verdad mire mire señor luis abinader mire mire tengo mi cédula esa es mi esposa mire dentro ahí mire tengo mi cédula agárame ahí voy mire tengo mi cédula voltear el seguro tengo mi seguro mire mi licencia mire mi matrícula mire que está a nombre mío mire ven kiria súbete aquí mire señor presidente luis abinader mire yo soy padre de esos tres niños pequeños que usted ve ahí mire yo soy padre de esos tres niños pequeños mire este es mi humilde hogar mire los agentes de la dj c ahora mismo ellos me retienen mi motocicleta porque yo no tengo el registro pues yo como un ciudadano como para el estadio que ella apaga eso para que me den mi registro cuando llego al estadio que ella me enteró señor presidente luis abinader que ellos no están trabajando a tener entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted señor presidente luis abinader luis abinader corona como yo mantengo esta familia mire mire esos tres niños como yo lo mantengo a los tres mire mire tres niños pequeños mire lo hay como yo lo mantengo con una mujer pago casa tengo que pagar mi casa el 30 no tengo empleo no voy a robar ni voy a atracar ni voy a salir a vender droga entonces yo necesito que me busquen un sitio a donde yo paga eso para que me den mi motor porque ahora me entero que en enero que ustedes van a abrir eso entonces yo voy a dar eh buenos días mire señor presidente mire este caso que estamos justamente viendo ahí se trata de ustedes como ustedes pudieron observar de un motorista que su unidad de transporte es decir su motor y de trabajo y de trabajo claro le fue eh incautado pero cuando él decidirá pagar como lo expresa él pues se entera que hasta enero no van a estar recibiendo eh no van a estar eh trabajando allí para la desentrega quiero aclarar antes de pasar a nuestros compañeros que el video está completo incluso en las redes sociales lo que sucede como ustedes podrán saber que hay una sanción penalizada cuando uno trabaja con temas de rostros ¿verdad? de presentar niños en debe primar el el código de niños niñas adolescentes la 136 y 106 debe primar el interior el interés superior del niño en cada caso y se y consagra eso de no de no presentar imágenes la fundación que hace un gran trabajo para mí una fundación de muchas luces John Peame eh tuvo una situación con la fiscalía por presentar la situación de una niña eh aunque haya pixelado la cara y pero la expuso a contar lo que había sufrido de un abuso sexual y que del mismo quedó en estado de embarazada si entonces nosotros desde aquí señores que somos respetuoso de la ley respetuosos de los derechos respetuoso de las de los códigos establecidos en justicia y conocedores de por sí tenemos a bien pues mantener el el cuido ¿verdad? del rostro de estos niños pero lo que él tenía que decir él ahí lo dijo y lo expresó mira hermano yo creo que la de la AMED hoy dice debe entrar en un proceso como institución debe entrar en un proceso de reflexión y someterse a una reingeniería profunda porque yo creo que de las entidades estatales de las entidades gubernamentales la entidad que goza de más odio en la ciudadanía en la y no no decimos esto única y exclusivamente por por ser la institución esta que supervise el tránsito en la república dominicana y no es un secreto para nadie a nadie le gusta que le que le impongan a nadie al ser humano no le gustan las imposiciones ahora yo creo que la dice debe revisarse la dice debe debe hacer un proceso de escrutinio interno para ver y para tener una mejor imagen hacia afuera eso dice realmente en vez de aportar en muchos casos lo que hacen es crear caos en el tránsito y llevar al ciudadano a un a un momento de irritación tan grande que hasta le faltan el respeto porque cuál es la necesidad se ha llegado hasta la agresión física claro cuál es la necesidad de usted tener ocho y diez agentes de la djc en un mismo punto así es con un semáforo funcional usted cruza antes de usted cruzar el puente flotante las personas que viajan mucho a santo domingo este usted ve ahí ocho y diez djc que más que agentes de la djc ellos lo que lo que parecen asaltante porque le brincan arriba a usted sin un testar en falta como como que como que un deporte eso entonces la djc debe entrar en un proceso de reflexión porque de seguir así realmente va a terminar perdiendo el respeto total de la población que ya lo tiene usted va a la a la kennedy a la lingua la tiradente cualquier cualquier punto de santo domingo y usted ve lo djc hablando por teléfono chateando en muchos casos y cuando usted pasa te fuiste en rojo pero tú estaba chateando tú estaba hablando por teléfono tú estaba conversando con los vendedores informales que pernotan en esas en esas en esas demarcaciones entonces así no así no la djc la djc debe revisarse mire mire hay un asunto señores manuel antes que mire yo quisiera decirle esto esta situación que ustedes vieron ha encontrado incluso de frente al defensor del pueblo quién es al defensor del pueblo que va a las maternidades a defender a las que están en el que se bueno para el que se preocupa si adán cánceres le llevan frutas pero no va a ver que no es que no la tribuna no 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 pero tampoco no podemos convivir lo que él dice hay que dejarlo que él hable yo creo que desde que él fue esa persona esa maternidad para que se incumpla, la ley migratoria perdió cualquier calidad miren, dice él tú estás en lo incorrecto di las cosas como son miren bien, miren bien porque él se apersonó a ver cómo estaban en la maternidad las haitianas, que en su mayoría están ilegales, por no generalizar señores pero hoy se preocupa cómo van dentro dominicanas a los hospitales de la Fonteriza que tienen que ir a clínicas privadas hermano, pero miren miren, miren, miren Jesús, Jesús, Manuel y Valentín miren, simplemente voy a decir lo que dice el defensor del pueblo dice Pablo Ulloa, que defensor del pueblo el defensor del pueblo lo que dice Pablo Ulloa vamos a complacer a Manuel lo que dice Pablo Ulloa, señores oigan, que esta es una atribución que le corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos y no a la DGZ dice Pablo Ulloa para continuar pues complaciendo a Manuel Rojas tu mañana bye Cachicha